El 13º mes debe pagarse conforme al salario ordinario, lo cual incluye salario básico, más comisiones, incentivos y cualquier otra suma que deba la persona trabajadora de forma fija, periódica y sobre la cual no rindar cuentas. Cuando el salario sea fijo o por unidad de tiempo, se pagará conforme al salario del último mes, pero cuando se trata de salario variable, se pagará con el salario más alto de los últimos seis meses. El 13º mes debe pagarse en los primeros 10 días del mes de diciembre de cada año o dentro de los primeros 10 días determinada la relación laboral. En caso de no cumplir esta disposición, el empleador pagará al trabajador un día de salario por cada día de retraso, en concepto de indemnización. La multa deberá pagarse con el mismo salario con el que se paga el 13º mes. Se recuerda a los empleadores de personas trabajadoras del servicio doméstico y asistentes del hogar y la familia, que en los casos en que dichas personas trabajadoras duerman en su lugar de trabajo, el 13º mes debe pagarse con un 50% adicional al salario ordinario mensual. Dado la ciudad de Managua, a los 26 días del mes de noviembre del año 2013, si una persona empleadora tiene dentro de su personal servicio doméstico y asistente del hogar y la familia, es decir, aquí hablamos de forma mixta, que puede ser un conductor, puede ser un jardinero, un caso que le sea aplicable, o bien un asistente del hogar y la familia que duerma en el lugar de trabajo. Entonces ahí tiene derecho a devengar el 50% adicional al salario ordinario mensual. ¡Gracias!